Dulce tarde de media agonía, Profeso en sollozos un aclamado anhelo, Ponerte entre mis manos. Sencillo es el plano, Aguardiente a un costado, Preparo insatisfecho melosos mechones rubios, Duros y marchitos, Supo a que se inhibe mi preocupación, Dado a que sea pues veneno, Remunera aquel éxtasis provocado por las imprudencias de mi vaguez, Así es como te sabroso, mi amado Chano. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.